Música Último bloque Llegó el momento De lo que iba a ser una lucha a cuatro esquinas Para que el ganador Vaya en busca del título Que ostenta en este momento El presidio Basoka 13 Dos de esos luchadores Han firmado con otra empresa Y dejaron pasar esta gran posibilidad Pero dos se quedan Dos van a la cara Y el primero en arribar al cuadrilátero Es ese hombre Que tiene esta canción que lo anuncia Aquí está el primero Que va a luchar Para obtener Una pelea con el campeón de lucha extrema Él es Joe Frank de América Ninja El que ha demostrado En el 2015 Un gran repertorio de movimientos Una gran agilidad Y además Fue aquel Que sacó de competencia El viejísimo título del abogado Sobre cuadrilátero Sobre cuadrilátero Joe Frank El American Ninja Va por un lugar Hacia el título Y ahí está el ninja Dando muestras de su actividad Rodrigo García Rodrigo García Es el árbitro de esta lucha Y escucha el público Se hace sentir en el microestadio sudamericano Reprobación para Joe Frank El American Ninja Su rival Aquí está Un loco lindo El que ha tenido Un 2015 Ambivalente Buenas y malas Para Moniak ¿Dónde está Maniak Moreno? No aparece el esquizofrénico y loco No aparece Maniak Última presentación Aquí está Maniak Sigue sin aparecer Maniak Todo está en manos De Rodrigo García Rosendi Joe Frank se desentiende de la situación El reglamento marca El conteo de 10 Para que el ninja gane No aparece Maniak Es la cuenta de García Rosendi Estaba en 3 Va a obtener Una lucha con el campeón Mazocca 13 Por el título Joe Frank El American Ninja Sin derramar una gota de sudor Sigue el conteo Va por 9 Le queda un segundo Maniak Afuera dice García Rosendi Le levanta la mano Mazocca Que ya tiene un lugar para enfrentar al señor que acaba de aparecer Aquí está el campeón Aquí está el mejor de la temporada 2015 Aquí está Mazocca 13 Así que vos sos el campeón de alumno Así que vos sos el campeón de alumno Por supuesto Y a No llevo mucho tiempo Te desafío con el título acá Y ahora Te desafío ¿Qué decís? Es ahora. Pero tengo que repetir, subo y te acabo trompada. Fuerte las palabras de Bazoka para Joey Frank, American Ninja. Está todo dispuesto. Hay un ring. Hay dos luchadores. Hay un árbitro. Hay un título en juego. Bueno, defiende ahora Bazoka 3 el título. Luego de que Joey Frank, American Ninja, llegue a esta instancia de una manera insólita. Dos bajas, un luchador que no se presenta. Y eso le dio el pase a Joey Frank, American Ninja, para en este momento ser el retador oficial del campeón de lucha extrema. Ahí está el cinturón. Lo muestra muy bien a los cuatro lugares el árbitro. Y ahora este cinturón puede seguir perteneciendo a Bazoka 13. O luego de esta lucha puede ser de Joey Frank, American Ninja. ¡Qué final de primer programa! ¡Combate por el título! El campeón a demostrar lo que es suyo. ¡Aceptó en lucha! ¡Habrá nuevo campeón! ¡Entra en lucha y aquí comienza Bazoka 13! Así es, Bazoka 13, el actual campeón de lucha extrema. Ahí está defendiendo lo que es suyo. Lo que tanto le costó en la temporada anterior, pero que sin embargo lo logró de una manera perfecta. ¡Bazoka 13! Y ahora el que sufre es precisamente Joey Frank, American Ninja. Tomaban envión. Y ahí está Bazoka. Ahí está el campeón. Comienza a dominar la lucha el ex-presidario. Y ahí está un tremendo codazo sobre la humanidad de Ninja. Va castigando Bazoka 13. Y aún no reacciona, Joey Frank. Ahí está Joey Frank, que tuvo un pase inmediato para retar al campeón y se recupera. Se recupera el americano. Sacó esos derechazos y ahora castiga por atrás. Una y otra vez. Con golpe de puño y también con patada. ¡Quiere, quiere Joey Frank ser el nuevo campeón! ¡Busca la chava de remisión! ¡Nunca la chava de remisión! ¡Sopran! ¡Sopra! ¡Sopra! ¡Sopra Bazoca 13! Gran poderío para el personal 1. ¡Le va a castar a la muchacha! Así es, recordemos que Basoka le ganó a todos en la temporada anterior e incluso la gran final ante Biloni y Musambe Tutu y acá está defendiéndolo, pero también se defiende de los ataques Joey Frank, American Ninja, que quiere ser, quiere en esta oportunidad ser el nuevo campeón de lucha extrema Así es, Joey Frank que tiene mucha agilidad en el cuadrilátero y que siempre lo demuestra y hoy, hoy lo está haciendo ante un Basoka 13 que se ve muy sentido y dolorido Será la oportunidad para que Joey Frank lo liquide Podrá el americano alzarse con el cinturón de campeón de lucha extrema Lo quiere defender, lo está defendiendo Basoka 13 Pero sin embargo, tiene enfrente suyo a un gran luchador, pero ahí está Apareció una vez más La fuerza, el poder, la energía, el grito de guerra Por parte de Basoka 13 Ante un Joey Frank que ahora está dolorido Ahí está el presidario El actual campeón de lucha extrema Que quiere continuar reteniendo el cinturón Lo toma del cuello Lo toma del cuello Lo deja tendido en el cuadrilátero Cuidado el corte, uno, dos No todavía No todavía Todavía no Basoka 13 Todavía no le gana a Joey Frank En la última lucha de esta primera temporada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los otros tres luchadores? Que debían enfrentarse A Joey Frank Increíble la ausencia de Maniac Sabemos que los otros dos luchadores han cambiado de empresa Pero lo de Maniac nos tiene a todos preocupados Y Joey Frank aprovecha la oportunidad En el esquinero ante Basoka 13 Va una vez más el americano ¡Impresionante giro! Desde la última de las cuerdas Vamos a ver Los dos luchadores están tocando la espalda Por eso no hay conteo Pero el árbitro consulta Si están en condiciones de continuar o no con la lucha Ahí está Muy dolorido el campeón Joey Frank que está poniéndose de pie ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Está dejando todo! ¡Garretador! ¡6, 19 por los reglos de la tercera! ¡Hace méritos en lucha! ¡Garretador! ¡Garretador un poco! ¡Garretador un poco! ¡Tiene la escala de la noche sobre su cabeza! ¡Y sobre el tercer! Reitero ¡Hace méritos en lucha! Para llevarse Para robarse Para provocar a este otro campeón ¡Podrá Joey Frank una vez más! ahí está demostrando todo lo liquidó me parece que de esta no se para Bazoca 13 fuerte impacto de Gino en la cabeza del venezolano por parte de Joe en Frank America Ninja se retuerce del dolor Bazoca 13 me parece que hay un nuevo campeón me parece que tenemos nuevo campeón en lucha extrema, no imaginé comenzar la temporada de esta manera, pensé que la última lucha de hoy sería por un lugar, para buscar el retador de Bazoca 13 pero estas son las cosas de la vida y de la lucha libre, acá está defendiendo su título Bazoca, fuera los dos la potencia del venezolano los dos afuera de y ahora se viene agarrate la que se viene ahora todo vale todo vale bajo del ring y ahí están recuperándose parece tener más retos en lucha Bazoca 13 tremenda lucha tremendo combate para defender el campeonato de Bazoca 13 para arrebatarse lo de Joe así es una vez más retumba la cabeza de Bazoca 13 en el ring Joe Frank ahí está ahí están los dos continúan abajo del cuadrilátero y como dijo luchó todo vale y sabemos que estos dos luchadores son precisamente de los que no respetan reglas ni arriba ni abajo mucho menos sentido dolorido casi sin fuerzas lo vemos a Bazoca 13 y Joe Frank aprovecha aprovecha porque quiere llevarse el cinturón de campeón de lucha extrema ambos luchadores una vez más arriba del cuadrilátero Joe Frank todavía tiene otro vuelo con giro y patada para retumbar en el cuerpo de Bazoca son demoledoras los patrónos de billón momento 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 me informaron me informaron silencio silencio que tengo que hablar es muy importante me informaron que esto es una una lucha por el campeonato eso no puede ser esto no es por el campeonato porque Joe Frank tenía que presentar el psicológico y acá tengo que no 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 estaba presentado el psicológico cinco días antes lo tenía que presentar no lo presentaste así que esto no es por el campeonato ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo lo presentaste? ¿a quién se lo diste? a Martita no le tenés que dejar las cosas a Martita ¿cuándo? ¿a de ayer? sí, a de ayer ¿cuándo? ah sí, sí, no discúlpame está, está está todo bien discúlpame no dije nada chau cuidado perdón no, 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 no intervención de Tito el abogado cuando Joe Frank tenía la lucha para sí aprovechó a Soka 13 castigó por la espalda a Joe Frank Americanilla y ahora lo va a buscar una vez más sonriba Soka sonriba Soka hay hay definición se rinde, se rinde, se rinde se rinde Lucho ganó, ganó ganó Soka 13 ganó el venezolano primera defensa exitosa pero mucho tuvo que ver en este Tito el abogado cuando estaba para perder a Soka 13 apareció Tito el abogado interrumpió y aprovechó el descuido de Joe Frank para seguir siendo el campeón de lucha extrema ahí está con el cinturón bien en alto así termina la primera fecha defensa exitosa de Bassoka 13 y nos reencontramos a través de la pantalla de QM el próximo domingo una sola cosa esta fue mi última pelea de lucha extrema la verdad que esta empresa no se puede elaborar mirá como me arruinaron en una pelea la verdad que esto así no va a pasar y a vos Tito yo de vos no necesito nada queda claro esta es mi última pelea de lucha extrema me he repetido no vuelvo a mi querer a Venezuela que voy a estar mejor que acá se retiró el campeón se retiró el campeón se retiró el campeón se retiró el campeón deja el título y luego vamos hasta el próximo domingo la pantalla de QM esto fue lucha extrema ¡Lucha extrema! 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 ¡Gracias!